Va a venir el centro, intenta Benahim y en el disparo, gol, gol de Israel, la pelota se desvió en Maynor Figueroa. Lamentablemente cuando mejor jugaba Honduras llega este baldazo de agua fría. Un centrito era. Sí, pero hay una falta sobre Wilson en la mitad de la cancha, el árbitro no lo percibe. Después la fatalidad, el tiro no es, creo que Donis estaba bien ubicado, pero para mala fortuna de Honduras ahí el desvío de Maynor se va a la red. Sí, tenemos que decir, este solo es el complemento de la jugada que es la fatalidad que le pega a la pelota a Maynor. Todo lo que hubo de traslado de la pelota de Israel, hubo bastante conducción, hasta que termina con ese disparo se va en medio de las piernas.